Y esto es todo lo que habremos aprendido Cuando no te sirva bendigar de mi paciencia Que el estrecho vascular donde vivimos Precipita un corazón sin más presencia Que unas lágrimas que flotan al vacío Del azul molecular donde no llegas En la tierra en la que saben mis miserias No hace falta recordar lo que he aprendido Aquí guardo cada uno de tus desprecios Uno a uno los coloco en la escalera Mis palabras sordas, tus oídos necios Mis venas llenas, tus labios reces Soy guardián del gran saber no aprendido Mi perecedero que forjaba su leyenda La presencia ejemplar del ignorador Reflejarme en el espejo es lo que pido Aquí acaba lo mejor que tú me dabas Entre el segundo y el tercer peldaño No te obligaré a limpiar mis babas No te obligaré a limpiar mis babas Y te jodes, no me vas a hacer más daño No más noches declarando amor en quiebra Cuando todo se oscurezca Cuando todo se oscurezca yo seré lumbre No más frías madrugadas en la niebla En que dioses interinos se derrumpen Soy guardián del gran saber no aprendido Mi perecedero que forjaba su leyenda La presencia ejemplar del ignorador La presencia ejemplar del ignorador La presencia ejemplar del ignorador Reflejarme en el espejo es lo que pido Soy guardián del gran saber no aprendido Mi perecedero que forjaba su leyenda La presencia ejemplar del ignorador Reflejarme en el espejo es todo lo que pido Y esto es todo lo que habremos aprendido